Bienvenido a un lunes más, una semana más a este tiempo de la escarcha. Quiero en esta mañana dar ánimo a tu corazón. Quizá en medio de esta lucha de brillar por Jesús casi siempre hay un altercado, hay una discusión. Tenemos esta confrontación con un mundo anticristiano. Y esto es exactamente lo que Jesús tuvo. Leemos en Juan 8, una vez más, confrontación tras confrontación de Jesús con los judíos. Y si yo fuera un policía que tuviese que me llamasen para poner orden, quizá al final la pregunta siempre es, bueno, ¿quién ha empezado? ¿Quién está buscando pelea aquí? ¿Quién ha empezado? Si aplicáramos esa pregunta a los altercados de Jesús con los judíos, vez tras vez la respuesta es la misma. ¿Quién ha empezado? Jesús. Jesús es quien provoca la situación. Así que te quiero animar en esta mañana porque a veces nos cansamos, nos desanimamos de la lucha y somos pacificadores. Es verdad. Tenemos que traer paz. Sin embargo, cuando hablamos del Evangelio hay confrontación porque el Evangelio es confrontativo. Y eso es así. Jesús se encuentra con los judíos y en este momento les dice, yo me voy, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Y entonces los judíos decían, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y Jesús les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Y es imposible que le entiendan. Es imposible que haya paz. Es imposible que acepten ese mensaje porque lo entiendan, porque no pueden entenderle, porque básicamente el problema es que Jesús es de otro lugar. Así llamamos el devocional esta mañana. ¿De dónde es Jesús? Jesús es de arriba, nosotros somos de abajo. Nadie que crea entender a Jesús le ha entendido realmente. Jesús no es entendible, solo es creíble. Podemos creer en él y ser salvos. Pero él es de otro lugar. Nuestra procedencia nos limita, nos marca. Un americano no es un europeo. No es igual. Un africano no es como un asiático. Un español no es como un alemán. Un latino no es como un rumano. Hay cosas que son de nosotros mismos por nuestra procedencia. Jesús es de otro lugar. Y por eso quiero animarte en esta mañana. Es constante que nos encontramos con que la gente, con que hay confrontación, con que la gente no nos entiende, no entienden el mensaje. Porque no se trata de entenderlo, se trata de creerlo. Y quiero decirte también que aquel que es de un lugar superior a nosotros es el que está contigo. No estamos predicando a un Buda, a un Mahoma, a un Confucio, a un Lao Tse, a cualquiera de ellos. Todos ellos son del mismo sitio. Son de aquí, son de abajo. Jesús es diferente porque es de arriba. Y predicamos a alguien que es incomprensible su mensaje, que es confrontativo constantemente. Pero no es porque nos quiera arruinar, no es porque tengamos que ser gente con mala cara y enfrentándonos constantemente con los demás. Es simplemente que el mensaje confronta porque Jesús es de otro lado. No se puede entender, solo se puede creer. Pero aquel que es de un lugar superior está contigo, está de nuestro lado. Estamos predicando a alguien que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del Universo, el Hijo de Dios, que se hizo Hijo de Hombre. No porque fuese uno de aquí, no era de aquí, venía de otro lugar, pero se hizo Hijo de Hombre para que los hijos de los hombres pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. Así que cuando sientas el desánimo, aférrate y recuerda esta realidad. Predicamos a alguien que no es de este mundo. Difícilmente lo podrán entender. Alguien, por el milagro del poder de Dios a través de su Espíritu Santo y por la gracia de Dios, alguien recibirá el mensaje por la fe. No por el entendimiento, sino por la fe. Y habrá confrontación siempre. Anímate en esta mañana que el Señor está contigo, el más grande está contigo. Brilla por Jesús y que Dios te bendiga. Brilla por Jesús.